La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en las últimas horas a 17 presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Conejos o Morro Chispas. Entre los capturados está alias Juano, señalado por las autoridades como cabecilla del grupo y tres de sus coordinadores, conocidos con los alias de Chinga, David y Nelson. El operativo lo llevó a cabo el GAULA de la Policía a través de 13 diligencias de allanamiento y registro en la Comuna 8 de Medellín. Las 17 personas capturadas están sindicadas de concierto para derinquir con fines de extorsión, desplazamiento forzado, tráfico, fabricación o porte de estufe pacientes en concurso con uso de menores de edad, entre otros delitos.